El hielo es muy resbaloso. Yo no querer que te hicieras daño por culpa mía. No te preocupes, ya sé que no quieres ser mi amigo. ¿Malvados? Ay, yo no. Lo único que siempre he querido es un amigo. Después de eso, supe que no podía seguir viviendo con mi especie. Me marché para buscar amor para compartir, pero... ¡Muero de hambre! Y hay demasiado amor en el Imperio de Cristal ahora. Es lo que me trajo hasta aquí, pero me está volviendo loco. Ups, lo siento. Es que estoy tan hambriento. Si tuviera un amigo, tal vez el amor compartido podría mantenerme, pero los ponis de Cristal no querrán ser mis amigos.